Andrea Legarreta es dueña de una cadena de gimnasios, pero prefiere hacer ejercicio en su casa. Sin duda, una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana es Andrea Legarreta. Su fama se la ha ganado por las más de dos décadas entrando a los hogares. Su popularidad la ha sostenido en el gusto de la gente gracias a su buen trabajo. Sin embargo, en la vida real, ella prefiere estar lejos de quienes les dan para sus lujos. Ella sabe lo importantes que son sus fans, por ello los maicea únicamente a través de sus redes sociales con atractivas imágenes de ella y hasta nos hace pensar que, pese a la fama, es una chava buena onda que está al pendiente de la gente común que la sigue, nada más alejado de la verdad. A través de su cuenta de Instagram, la Legarreta continuamente presume sus bien torneadas piernas. En su publicación asegura que una parte es herencia, pero a los 50 años hay que mantenerlas en forma, lo cual únicamente se logra con ejercicio. Esa fue una de las publicidades que utilizó cuando fundó sus gimnasios. Ya son seis los locales con mando, que también fungen como boutique, es decir, todo lo que está ahí está a la venta, lo que hace más rentable el negocio. Han sido seis inauguraciones a las cuales ha acudido Andrea, acompañada por su esposo Eric Rubín, pero no se han vuelto a parar por ese lugar. La causa, según cuentan, es debido a que Andrea no quiere ni que la volteen a ver cuando realiza sus rutinas. No le gusta dar autógrafos, mucho menos ser interrumpida cuando está sentada en algún aparato, es decir, no quiere tener contacto alguno con sus fans. No es la primera ocasión, y no será la última, en que la persona que promueve un artículo o un servicio no utilice lo que está vendiendo, pero que ni la dueña se atreva a utilizar su propio gimnasio, es tanto como un chef o un dueño de restaurante no coma en su propio negocio. ¿Qué pensaría usted si viera algo así? Es por ello que la lujosa mansión que construyó en la zona sur de la Ciudad de México mandó a hacerse un gimnasio con mejores aparatos de los que ha instalado en sus negocios, pues según su experiencia, la gente no paga por aparatos de gama alta, los cuales se está renovando constantemente. Pero no se vaya a pensar que aquellos aparatos que salen de la mansión de Legarreta son echados a la basura. En este caso, ella es una amante del reciclaje, así que los envía a sus locales y el gimnasio de su hogar lo renueva con tecnología de punta. Así, aquellos usuarios que no corrieron con la suerte de encontrarse con Andrea o con Eric Rubin en el gym, por lo menos tendrán el honor de sentarse en las mismas bancas que sudó dicho matrimonio y que terminó desechando por otro de mejor tecnología. Andrea prefiere lo mejor para ella y su familia. No se le puede culpar a la conductora estrella de hoy, Andrea Legarreta, que se procure al igual que a su familia. No obstante, eso no justifica las cosas, pues ella quiere estar alejada de sus fans, a quienes considera como el populacho. Prefiere encerrarse en su mansión y vender la ilusión de que en algún momento la pueden encontrar a ella haciendo ejercicio en algún local de su cadena de gimnasios.